Celebrando el cierre del verano, pero también es un día muy especial para un ser humano que ha sido para mí como un segundo padre, el aplauso de cumpleaños feliz para el maestro Edi Montalvo y también para esperanzas que están de cumpleaños. ¡Suscríbete al canal! ¡Felicidades a Esperanza también que está cumpliendo año! ¡Hey Pops! ¡Happy Birthday! ¡I love you! ¡Felicción! ¡Felicidades a Esperanza también que está cumpliendo año! ¡Felicidades a Esperanza también que está cumpliendo año! Amor en serio, dice aquí. Te quiero, te quiero, te quiero. De todos y todos los amores, que he tenido yo en la vida. Eres la número uno, tú eres mi preferida. Ya me tienes enchulado, de ti estoy en la cura. Tú eres la vida mía. A ti me refoyero, que te estoy enriquecándome. Y quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Yo te adoro tanto y tanto que, te enseño todas las noches. Yo cuando yo te veo, negrona compréndelo. Lo que te digo es en serio. Y aunque tú no me lo creas, te quiero, te quiero, te quiero. Si te estuviera mintiendo, no me estuviera riendo. Ojo, que fraternidad de mi vida y de mi corazón. Escucha lo que yo te estoy diciendo. Si te estuviera mintiendo, no me estuviera riendo. Quiero brindar mi cariño, darte toda mi ternura. Que eres mi negra, que eres mi negra, pas chula. Si te estuviera mintiendo, no me estuviera riendo. Dame un besito en la boquita, que te quiero dar esta noche, bebé. Y así volvente loquita. Si te estuviera mintiendo, no me estuviera riendo. Fue usted dueña de mi vida, dueña de mi corazón. La negra que yo anhelo, que te río. Oye, tú eres mi flor. No me estuviera mintiendo, no me estuviera riendo. No es lo más necesario, por eso escúchame y canté. Por favor, por favor, yo me arrepiento. No me estuviera mintiendo, no me estuviera riendo. No me estuviera mintiendo, no me estuviera riendo. Si te 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 estuviera mintiendo, no me estuviera riendo. Lo siento, si se estuviera mintiendo Te juro no fue mi culpa, te juro cuando lo siento Si se estuviera mintiendo, yo me estuviera riendo ¡Suelta lo que llegó el papá! Un aplauso para Chuck Powell, para el bombón, Eva Pídeme lo que tú quieras, que estoy oyéndote Puedo que pídeme lo que tú quieras, que rico Que la calcita boca ve despidíndote Porque traigo tu manco, que has vencado Yo traigo la salsa gorda y la voz potente Traigo la tupadora, traigo el bongo Traigo la salsa dura, pago a mi gente De aquí de frente ya lo digo Díselo que tú quieras, que aquí estoy yo Aquí estoy, y lo que traigo es sabor Voy a currar de mi vida, mira que estoy cantando Quédate aquí entre tú y yo Aquí estoy, y lo que traigo es sabor Traigo el sabor, y por igual que sé que te está gustando Vamos a formar el vacilo Aquí estoy, y lo que traigo es sabor Pero ven, pero ven, pero ven, ven, ven Mira que te estoy cantando Rumbo a buena palo, todos Aquí estoy, y lo que traigo es sabor Llegó la buena vida y yo vengo vacilando con la clave Llegó la buena vida y yo vengo vacilando con la clave Llegó la buena vida y yo vengo vacilando con la clave Llegó la buena vida y yo vengo vacilando con la clave Aquí estoy, y lo que traigo es sabor Llegó la buena vida y yo vengo vacilando con la clave Llegó la buena vida y yo vengo vacilando con la clave Y eso mira, se quedó Aquí estoy, y lo que traigo es sabor Llegó la buena vida y yo vengo vacilando con la clave Llegó la buena vida y yo vengo vacilando con la clave Y lo que traigo es sabor Y lo que traigo es sabor Que no vale, no vale, no vale, no vale Mira que te estoy rumbiendo Y lo que traigo es sabor Y esta salsa viene de Puerto Rico y así te la diré Y lo que traigo es sabor Es sabor que a ti sí te gusta Llegó la buena vida y yo vengo vacilando con la clave Salto Exacto Y para ti no vale, no vale, no vale VLife Y para ti no vale, no vale Y ari Y ari ¡Ah! ¡Ah ah! ¡Ah! 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 ¡Viva el gato! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fue mal obligador! 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 Iguanachando y lo que traigo es sabor y lo que traigo es sabor y lo que traigo es sabor y a todos los compueblanos y a los latinos hermanos y al público en general hoy yo les vengo a tocar yo voy a tocar el quinto y el tambo en la tumba no hará pues yo soy señor tambo mi bagaje es lo que tengo el maestro de rumperos soy con mis sueños con mi amigas soy la voz de la experiencia la que repica el tambor la herramienta de los cueros y es eso con su pregón rumperos no apague el fuego y por dejante la me tumbador y hoy el motel borreca el cuero por dejante la me tumbador a la 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 a la 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 a la 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 y una bulla en nuestro ritmo Y ven a romperlo te estoy llamando con mi ritmo a costo Ahora mi grito sonó y vuelvo a tocar el canto Voy a ver que esta noche lo que traigo es ropa Vamos a formar el vacilo Ahora mi grito sonó y vuelvo a tocar el canto Yo me vine y bota el voto su ropa buena Y aquí yo me llamo yo Ahora mi grito sonó y vuelvo a tocar el canto Venga que esta rupa se formó Ahora mi grito sonó y vuelvo a tocar el canto La gente está bailando y yo me estoy vacilando Al compás ese canto Ahora mi grito sonó y vuelvo a tocar el canto El limón que es muy sucio amigo mira como se me deja La negra ya lo pidió Ahora mi grito sonó y vuelvo a tocar el canto 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 Y ahora mi grito sonó y vuelvo a tocar el canto Y ahora mi grito sonó y vuelvo a tocar el canto Esta de la buena alegría te voy a dar, ven conmigo a infórmalo Y ahora mi quito sonó y vengo a tocarlo Si no sabes lo que yo te estoy diciendo caballero, vamos a gocer los dos Y ahora mi quito sonó y vengo a tocarlo ¡Muena! Si no sabes lo que yo te estoy diciendo caballero, vamos a tocarlo Y ahora mi quito sonó y vengo a tocarlo Y vengo a tocarlo Mira que bonito como todo se sabe Y vengo a tocarlo Y yo te estoy diciendo caballero, me voy a tocar la canela Y vengo a tocarlo Si no sabes lo que yo te estoy diciendo caballero, vamos a tocarlo Y vengo a tocarlo Ahí un hombre le aplauso para qualquer maestro Eddie Botelmo que se escuche Cuando escucho los sabores No sé qué pasa por mí Al cantar se me adentra Si fuera a vivir o morir En la sangre del miedo Si alguien dejará Y cuando escucho los sabores Es que me siento a morir Cuando escucho los sabores No sé qué pasa por mí Al cantar se me adentra Si fuera a vivir o morir En la sangre del miedo Sangre del carabal Que cuando escucho los sabores Es que me siento a morir ¿Qué suena el tambor? ¿Qué suena el tambor? ¿Qué suena el tambor? Vengo pego y bailando, que se me muestra la melodía sin sabroso Y mirarte que entrego Vengo pego y bailando, que se me muestra la melodía sin sabroso Y me voy a hacer la bola ¡Qué rica esa salsa que te enamora! ¡Sígueme, sígueme, sígueme, sígueme! ¡Sígueme, sígueme, sígueme! ¡Pumba, pumba, 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 pumba! ¡Oye, me gusta, mira cómo goza bien solo! ¡Pumba, pumba, pumba! ¡Me lupa la campana, mira con este suena melocho! ¡Pumba, pumba, pumba, pumba! ¡Ritmo chévere que a ti te está devastando! ¡Pumba, pumba, pumba! ¡Esta noche lo que trae me rompa me dejeza que te está devastando! ¡Pumba, pumba, pumba, pumba! ¡Pumba, pumba, pumba, pumba! ¡Pumba, pumba, 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 pumba! ¡Esta noche lo que trae me rompa y mira te llegó la hora! Ahí na va, muchísimas gracias Morina se canta un ritmo, cuando baila con Ramón Nadie se queda secando, cuando sale en el salón La gente siempre comenta, cuando salen a bailar Morina y Ramón bajando, nadie lo puede igualar ¿De qué? Morina se canta un ritmo, cuando baila con Ramón Nadie se queda secando, cuando sale en el salón La gente siempre comenta, cuando salen a bailar Morina y Ramón bajando, nadie lo puede igualar Morina y Ramón bailando, la gente está gozando ¿Qué le pasa? Oye Molina que me ve bailando, y yo sigo aquí cantando Morina y Ramón bailando, la gente ya está gozando Ya la gente está en la pista, yo vengo aquí cantando Y Molina y Ramón bailando, la gente ya está gozando Pero que mira que se abrazo, cuando yo le estoy tirando Morina y Ramón bailando, la gente ya está gozando Ya la gente ya la gente está gozando Y corriamos, Molina se está quedando Morina y Ramón bailando, ya la gente está gozando Que bonito, que sabroso, mira como se mete esa queja Me alegra lo que sigue es con mi mambo Morina y Ramón bailando, ya la gente está gozando Que no pare la rumba, que no pere ya el bebé Mira cosa buena que así yo te vacuné Morina y Ramón bailando, ya la gente está gozando Este ritmo bailando, este ritmo baila que está sabroso Con Molina y Ramón ese es muy melodioso Morina y Ramón bailando, ya la gente está gozando Oh Morina, iremos bailando, ya la gente está gozando. 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 Ya la gente está gozando Con este ritmo sabroso mira que te estoy cantando Ya la gente está gozando Mira como ven, mira como ven, mira como ven Mira como que te patina y se agrega Ya la gente está gozando Como libra caminando, como vuelve la cadera Ya la gente está gozando No te ve que desatras, oye escúchame el rúmpero Ya la gente está gozando Ya la gente está caliente y negrita viene cocinando Ya la gente está gozando Zapata era tu zapato que la jeba ya llegó No te ve que desatras, oye escúchame el rúmpero Y el alala, y el alala Y estaban tocando un baile los muchachos en sol Y yo agarré mi jevita y me la llevé a vacilar Y en eso llevo paluca con carita de mato Y creyendo ciego y guapo, quiso romper el ruido Yo ni lo tan imprudente, no me pude contener Y yo ya me voy afuera pa' regalar cuentas con ella Lo primero que le dije fue ¿Qué te pasa a ti? Porque tú te crees muy guapo y eso de guapo no vale aquí Y yo te acabo a llenar en esta mesa Eso de guapo no vale aquí Guapo con esa pelicura mira y el piso vas a quedar Eso de guapo no vale aquí Yo te meto con mi gente y ya tú vas a ver tu vida Eso de guapo no vale aquí Sigue allá por tu camino, mírate que yo te meto una escuela Eso de guapo no vale aquí Guapo de que si tú eres un perro Eso de guapo no vale aquí Oye mira que me tinte con mi marga y yo te tiré pa' el sol Eso de guapo no vale aquí No vale guapo no vale aquí Yo te mira con tu ropa caballero El más guapo se llama El señor tambor El señor tambor год Mirar Música Dejo el pobre que si tu no eres hija Eso de cuándo lo va a atrever Que con mi pana mira y al piso vas a querer Eso de cuándo lo va a atrever Yo te metas con mi gente que tu vas a encubrir Eso de cuándo lo va a atrever Porque yo con esa ruptura mira no le voy a deshacer Eso de cuándo lo va a atrever Tu que creías oye mira el bravo Eso de cuándo lo va a atrever Y ahora te metiste conmigo y yo te pide para eso Eso de cuándo lo va a atrever Porque te digo tu no vales nada Eso de cuándo lo va a atrever Síguete por tu camina mira que conmigo no te ve Eso de cuándo lo va a atrever Ay, güey Ya, mis caballeros En el piano, díganos para Igor A ver si le conto, bote También un saludo a Eddie Muñiz Que está por ahí también Soy sabroso Imagínense yo Rubén Flores Que está por ahí Y también mi hermanito Ángeles Rivera Que está por ahí también Que lo vi Brick's in the house Guapea Igor Guapea Ion, guapea Guapea Igor Guapea Igor Guapea Igor Sígueme, 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 sígueme Oye que a mí de guapo no vale nada Eso de guapo no vale nada Chino y caballero que conmigo Chino y caballero que conmigo Eso de guapo no vale nada Eso de guapo no vale aquí Chino y caballero que conmigo no vale nada No vale nada Chino y caballero que conmigo no vale nada No vale nada No vale nada Y caballero que conmigo no vale nada No vale nada No vale nada Y caballero que conmigo 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 no vale nada No vale nada Y caballero que conmigo no vale nada